Con presentaciones culturales y recreación se le dio clausura al programa que busca unir más el núcleo de estas familias barranqueñas. El programa como tal es un programa que está enfocado a las familias barranqueñas, las cuales están identificadas como focalización, caracterización y se les hacen una serie de talleres en los cuales ellos aprenden cómo llevar su vida en familia. La importancia de estos espacios en las familias van vulnerables de Barranca Bermeja es con el fin de enseñarles que la familia es lo primordial y que la familia es realmente la base de la sociedad. El ICBF con la asociación Crecer y Vivir van de la mano para brindarles a las familias vulnerables un trato digno y con calidad humana. Durante el programa las familias construían su historia y plan de vida a partir del reconocimiento de sus fortalecias y debilidades como familia, sus expectativas y sueños para alcanzar una visión en común. Muy bueno, me ha parecido muy bueno y le ha dado a uno bastante ejemplos y provecho para uno aprender. He aprendido demasiado, me siento feliz con el programa de bienestar familiar de la asociación Crecer y Vivir que nos ha dado mucho ejemplo para tratar a los niños, para cómo tratar cuando tienen vicio o algo. Me siento feliz, feliz con ese programa. Las familias que se beneficiaron de este programa fueron seleccionadas cumpliendo unos criterios puntuales establecidos por el ICBF.